hola qué tal cómo están espero se encuentren bien gracias por visitar mi canal una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo si por casualidad llegaste a mi canal te comento que aquí encontrarás lo mejor de la moda outfits colores y diseños en tendencia además los mejores tips recetas y entretenimiento te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo vídeo en este vídeo les voy a compartir 10 diseños de vestidos que serán tendencia absoluta en 2022 los invito a que me acompañen a disfrutar de este vídeo hasta el final así que comencemos desde atuendos con aberturas sugerentes pasando por matices impetuosos hasta diseños baby doll estos son los 10 estilos de vestidos que triunfarán en 2022 como ya viene siendo habitual en las últimas temporadas los vestidos han acaparado los bosquejos de un amplio abanico de directores creativos en lo que respecta a la temporada primavera verano 2022 con su impetuosa personalidad que está decidida hacerse eco de las mil y unas variaciones del concepto de esta prenda para elevar la belleza que suele destilar al vestir un cuerpo así es que en esta oportunidad y teniendo muy presentes las tendencias de moda que tienes que conocer para 2022 los vestidos que triunfarán por todo lo alto en los meses venideros adquieren aberturas sugerentes prolongan su gran dilocuencia a través de una cola o capa incorporada y sintetizan una sensualidad renovada gracias a las propuestas de firmas muy reconocidas ahora sí pasaremos a ver cuáles son los vestidos que estarán en tendencia este 2022 así que te invito a tomar nota número 1 vestidos con cola incorporada qué sería de los vestidos en tendencia sin su power steaming ese es precisamente el sentido más profundo que pretenden irradiar los vestidos con cola o capa incorporada se ve espectacular número 2 vestidos con recortes laterales los vestidos con recortes laterales pueden encontrarse en el epicentro de las tendencias más relevantes desde hace más de una temporada pero eso no evita que continúen desprendiendo su halo de sensualidad elegancia y vigorosidad en el marco de la primavera verano 2022 número 3 vestidos con aberturas más allá de los recortes las aberturas también han estado labrando su propia historia colmada de sensualidad y audacia en las presentaciones del pasado mes de septiembre con el color negro como protagonista lleva a otro nivel las aberturas para dejar absolutamente toda la pierna al descubierto número 4 vestidos de cuero aún en los meses más cálidos y tal como ha estado sucediendo en las dos temporadas estivales recientes los vestidos de cuero se han propuesto deshacer los límites estacionales número 5 vestido de mezclilla desde que las faldas de mezclilla con inspiración en los años 2000 están de regreso entre las tendencias más sobresalientes los vestidos denim han encontrado la inspiración necesaria para inmiscuirse entre las tendencias del 2022 número 6 vestidos rebasados de brillo la fascinación de los diseñadores por los vestidos con brillos y ornamentos enteramente con lentejuelas continúan destilando inspiración en formato de atuendos cortos número 7 vestidos con transparencias no cabe duda de que los vestidos con transparencias han triunfado en las pasarelas primavera-verano 2022 en las que destaca especialmente el color mostaza en maxi vestidos número 8 vestidos que redefinen la sensualidad desde hace unos meses diseñadoras muy reconocidas transformaron aquel concepto que estrechaba lazos entre la palabra sensualidad y los vestidos en tendencia así es que las transparencias se convierten en las protagonistas indiscutibles número 9 vestidos en matices vigorosos uno de los vestidos más buscados de la temporada primavera-verano 2022 serán aquellos que se dejan seducir por tonalidades vibrantes y sumamente impetuosas y por último el número 10 vestidos baby doll en la semana de la moda de parís del mes de septiembre los baby dolls se convirtieron en uno de los vestidos en tendencia en donde reinaron los atuendos de color negro amarillo comedido naranja y dorado apacible hermosas espero que con estas ideas se inspiren para crear un look espectacular este 2022 ¡Gracias por llegar hasta el final! ¡Gracias por llegar hasta el final! ¡Suscríbete!